Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? Aquí en Uruapan, en la unidad deportiva Hermanos López Rayón, sin duda se respira deporte. Mientras vemos esta fila que está súper larga, aquí al otro extremo vemos también unos chiquitines jugando voleibol. El deporte aquí prima y se nota. Hoy queda campeón, hoy queda campeón, 3 a 0. 3 a 0, sí, gana Uruapan. 3 a 1, gana hoy Uruapan, sí, campeón. Y no podía faltar aquí también la comida, aquí están todos los aficionados alimentándose antes de este partido que por supuesto hasta hambre nos da. Ahí están los taquitos, limoncito, qué delicia, se me antojó. Bueno, ya estamos aquí en la cancha, todos los jugadores locales se dieron cita aquí para el reconocimiento, ver cómo están las condiciones del terreno, también ver los aficionados que van entrando. Unos hacen videollamada con su familia, otros platican, se ríen, otros los veo como muy nerviosos. Es normal, previo a cualquier partido y mucho más a esta final tan tensionante, porque ustedes ya saben que el rival que ellos tienen, que es Alebrijes de Oaxaca, no está nada fácil. Y pues no podía faltar también, obvio, por supuesto, el equipo visitante, Alebrijes de Oaxaca, también lo vemos al fondo, que reconoce la cancha. Ya sabemos que traen una pequeña ventaja y que vienen a buscar esa victoria, porque bien lo dijeron en la rueda de prensa, ellos sí quieren ir a campeón de campeones, ellos no quieren que aquí se concluya esa final de la Serie B. Y aquí en las gradas no podía faltar nuestro paso, pues miren la afición ya lista para vivir esta gran final del torneo de clausura 2022 de la Serie B. Todos se dieron cita, ya están preparados con sus botanitas, con su familia, niños, todos aquí esperando a que comience este gran partido, todos muy emocionados, saluden, saludito. ¡Emoción total aquí en la unidad deportiva Hermanos López Rayón! Ya está todo listo aquí en la unidad deportiva Hermanos López Rayón para vivir esta gran final del torneo de clausura 2022 de la Serie B. Aquí ya tenemos la copa, el trofeo que se llevará el campeón de este torneo. En el ambiente se vive felicidad, emoción, familias en las gradas, para que ustedes estén ahí conectados y no se pierdan ningún detalle de lo que pasó en esta gran final. Así es, Marce, estamos en este estadio, Casa de los Aguacateros en la unidad deportiva Hermanos López Rayón, en un ambientazo realmente como ya lo decías tú, todo listo en el protocolo para disputarse el trofeo del torneo de clausura 2022 entre Aguacateros, Club Deportivo Uruapan y Alebrijes de Oaxaca, que llegaba a este partido de vuelta con una ventaja de 1 por 0 después de lo que había sido el duelo de ida en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Así comenzaban las acciones en este partido de vuelta en la unidad deportiva Hermanos López Rayón, con este servicio por la zona de la derecha que votaba peligrosamente en el área de Oaxaca, pero que controlaba el arquero Miguel Ángel Figueroa sin mayores complicaciones. Eran los Aguacateros que, obligados ante su gente y con la desventaja en el global, abrirían el marcador al minuto 5 con ese tanto de Martín Barra, 1 por 0 ya lo estaba ganando el equipo de Aguacateros que seguía al frente, que seguía insistiendo, sin embargo vendría al minuto 11 la respuesta de los Alebrijes, Eduardo Banda pondría el 1 por 1 en ese momento, 2 por 1 en el global, las cosas se volvían a complicar, para los de casa que respondían al minuto 19 con el tanto de Francisco Flores, ya se estaba igualando de nueva cuenta el marcador global, así nos iríamos al descanso, y es que las cosas se ponían realmente tensas para estos dos equipos, todavía por ahí esta acción para el conjunto de Alebrijes que el arquero Joel Muñoz alcanzaba a rescatar después de un rechace que iba hacia su portería, Alebrijes con esta nueva oportunidad, el disparo se iba por encima de la cabaña de los Aguacateros. Y aquí vemos también a todos los chiquitines celebrando, felices en familia, disfrutando sanamente como se debe, emocionados de apoyar a su equipo y eso es lo que nos gusta ver aquí en la Liga Premier y por supuesto en todos los eventos deportivos, que se viva sanamente, una convivencia sana, tranquila y en familia. Llegaba la segunda mitad en esta unidad deportiva hermanos López Rayón, 2x1 estaba este partido, 2x2 el marcador global y claro que las acciones seguían llegando de uno y otro lado, era el equipo de Alebrijes en estos momentos que trataba de hacerse de alguna opción, pero el arquero Muñoz estaba atento bien ahí, después el complemento de la defensa para alejar el peligro de su área, servicio por la zona de la izquierda, se estaban complicando ahí la defensa y el portero de Oaxaca, pero lograban rescatar esa jugada. Vendría esta, pedían penalti, pero el árbitro Diego Gurrea le decía al jugador de Oaxaca que se levantara y unos minutos más adelante, César Quiroz al 58 estaría poniendo el 3x1 en este partido. Aguacateros ya le estaba dando la vuelta al marcador global, pero vendría todavía más del equipo local esta salida. Del arquero de Oaxaca, ahí Figueroa bien, llegando a tiempo al balón, después se hacía de palabras y al 84, Luis Menera estaba poniendo el 4x1 en este partido, 4x2 en el global, Muñoz con esta gran atajada, después el contrarremate de Alebrijes y Aguacateros, salía campeones, así me bañaban al profe. Muñoz estaba siendo no solamente el campeón de clausura 2022, sino bicampeón en esta Serie B y por ello también el campeón de campeones. Una final emocionante donde Aguacateros Club Deportivo Uruapan es el campeón del torneo de clausura 2022 de la Serie B y evidentemente bicampeón y campeón de la temporada. Así lo celebraba el equipo de Aguacateros ante su gente, después de una lucha deportiva muy interesante, ante los Alebrijes de Oaxaca se convertía en el campeón de esta clausura 2022 y campeón de la temporada 2021-2022 en esta Serie B de la Liga Premier. ¡Felicidades para el conjunto de los Aguacateros! Y aquí es el momento cuando el presidente de la Liga Premier, el contador José Vázquez Ávila, entrega el campeón de la temporada para Aguacateros. Aguacateros, doble festejo, dos veces levantaron el trofeo en esta tarde, ahí observamos el del clausura 2022 y también el de la temporada. ¡Felicidades! 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 Sí, sabíamos que teníamos que hacer un gol empezando porque íbamos abajo 1-0 y yo creo que un gol en los primeros minutos metía mucha presión. Sí, nos caímos un poco al final, pero en la fase final nos pusimos las pilas y no cualquiera es bicampeón y no por nada lo somos. Sí, claro. Gracias a Dios. Es algo que la verdad había soñado. Lo soñé, meterlo justo en esa portería. Y qué mejor con el que amarramos el campeonato. Eso va dedicado a mi hijo, a mi familia, a mi señora que vino aquí, que siempre estuvo aquí con nosotros y a toda la afición que se dio cita cada 15 días. Y aquí estuvo presente con un lleno total. No, es una felicidad, una felicidad muy grande, muy bonita, que muchos quisieran tenerla y afortunados nosotros los que pudimos obtenerla nuevamente. Es muy contento, la verdad. Profe, qué espectáculo nos regaló el día de hoy, nos puso a vibrar y pues bicampeón. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, pues mira, muy contento. Muy contento, satisfecho con lo que se logró, con lo que tanto prometimos, con mis palabrotas de inicio de temporada, misión cumplida y pues satisfecho, ¿no? Contento con esta gente que tanto lo disfruta. Profe, ¿listo para el ascenso? Listo, ya jugamos un año ahí y la verdad es que nos encantó, nos gustó el reto. Creo que aprendimos mucho de nuestro año de novatada y estamos listos, estamos preparados para lo que viene. Sí, ellos están conscientes de lo que representa jugar en la ciudad de Uruapan, de lo que representa el público, del esfuerzo que hace el público por comprar un boleto, por estar aquí. Es impresionante cómo en 20 minutos se agotaron los boletos de sombra el día que salieron a la venta. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es esto. Esto es lo mínimo que podemos hacer para el público, para la gente, para la directiva, que tenemos una directiva impresionante. Entonces, la forma de pagar de nosotros es esto. Lo primero es que concluye la temporada, concluye el torneo de clausura y concluye con un campeón que gana los dos torneos y que por ende se convierte en el campeón de la temporada. Este equipo ha demostrado que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Y bueno, qué bueno, bendito sea Dios, nosotros terminamos ya con esto la temporada 21-22 de la Liga Premier en ambas series. El campeón de la Serie A es el equipo de Durango, el campeón de la Serie B es este equipo, el equipo de Uruapan. Y bueno, ya podemos empezar a darle la vuelta a la página y empezar a trabajar lo que sigue para la temporada 22-23. El hecho de que un club muestre su seriedad y muestre una organización adecuada, muestre una administración adecuada, la gente se va dando cuenta que puede irle a un equipo, que puede irle a una institución seria y que tiene aspiraciones deportivas y que las puede concluir. Y hace un rato decía que es bien importante que no solamente se necesita ser campeón, se necesita también analizar cómo organiza y cómo administran los partidos. Y algo bien, bien importante que yo quiero decirlo bien claro es analizamos perfectamente bien el comportamiento de la afición. Porque hoy el fútbol se tiene que vivir, se tiene que disfrutar con la pasión que genera este deporte, pero en el marco del respeto y en el marco de un comportamiento adecuado para que ese espectáculo lo pueda vivir y disfrutar todas las gentes que son inclusive muchísimas familias como he visto en este estadio. Muchas felicidades, yo creo que cuando un equipo tiene un logro de esta naturaleza, por demás es que debe de estar suficientemente satisfecho, contento por lo que hizo en la parte deportiva y bueno al final de cuentas yo creo que la afición de Uruapan debe de sentirse contenta y solo les pido que cada vez en cada partido disfruten de este deporte, pero que se comporten y que respeten a toda la gente que está a su lado para poder disfrutar la pasión del fútbol con mucho orden y con mucho respeto. Y de esta manera y con estas imágenes les queremos agradecer que hayan estado con nosotros a lo largo de esta temporada, a lo largo de estos dos torneos, el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Gracias en verdad por siempre acompañarnos con todos los contenidos de la Liga Premier. Estén atentos a nuestras redes sociales porque todavía seguiremos trabajando, seguiremos llevándoles información de todo lo que vendrá para el siguiente curso de esta Liga Premier tanto en la Serie A como en la Serie B. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!